En comunicación con el doctor Omar Cairo, que es el abogado justamente de la doctora Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia. El doctor Cairo es abogado constitucionalista. Doctor Cairo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, ¿le sorprende esta decisión aprobar, admitir a debate la moción contra la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Totalmente, porque es un acto sin ningún valor jurídico. No existe ningún procedimiento previsto en las normas y ni siquiera en los antecedentes parlamentarios que permita que el Pleno del Congreso discuta una moción y en una sesión destituya, remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es un invento que rompe con todas las posibilidades mínimas de un ejercicio válido del derecho de defensa. De un ejercicio suficiente del derecho de defensa. Es decir, lo que se está haciendo es un acto sin valor jurídico y con consecuencias muy peligrosas. Porque, ¿qué ocurre si hoy día se aprueba la remoción? Como este acto no tiene valor jurídico, porque sería realmente estridente pretender que algo así obliga, los miembros de la Junta van a seguir trabajando, van a seguir estando en sus despachos. Y entonces lo que puede pasar es que el Congreso pide el apoyo de la fuerza pública para desalojarlo de sus propicinas. Y entonces el gobierno tendrá que optar o respetar la Constitución y no darle apoyo a un acto de ese tipo o sumarse al acto de fuerza, con lo cual estaríamos iniciando una dictadura. Entonces es muy peligroso lo que están haciendo. Espero que la sensatez aparezca y esto se archive porque no tiene ningún sustento. El propio Congreso, a pesar de que no puede utilizar el 157 porque no hay procedimiento previsto, en septiembre estableció que el procedimiento era encargar una investigación sumaria a la Comisión de Justicia y después ir al Pleno. Hoy día han ignorado su propio procedimiento. Entonces mide usted el tamaño de la transgresión al ordenamiento constitucional a dependencia de los jueces y fiscales que son nombrados por la Junta. Doctor Cairo, ¿es factible esta posibilidad que está analizando el Congreso de Junta de Portavoces de que hoy mismo vayan los miembros de la Junta al Pleno a defenderse? Yo comentaba que eso sería muy difícil porque evidentemente los miembros necesitan un tiempo para preparar sus alegatos de defensa. Pero, ¿esto es viable? O sea, ¿que hoy mismo se presenten o tendrá hecho que postergarse, no sé, para la próxima semana? No, lo que yo les estaba tratando de decir es que nada es posible en un procedimiento que no tiene valor jurídico, en un acto que no tiene valor jurídico. Imagina usted, han inventado una presentación y debate de una moción en un solo día. O sea, incitar a los integrantes de la Junta el mismo día, eso no tiene ninguna posibilidad de existencia jurídica, es decir, espero que reflexionen y se den cuenta de lo que están haciendo. Sí. Ahora, si es que la Junta de Portavoces decide convocar a los miembros de la Junta, supongamos, para la próxima semana, ¿los integrantes de la Junta van a asistir, a pesar de las objeciones que hay con respecto a esta moción, a este debate? Hay muchas objeciones a la competencia que tiene el Congreso, definitivamente yo sospecho, conversado con mi patrocinada, que no van a conectar un procedimiento como este inventado y que recorta toda la posibilidad de defensa y que transgrede la propia vía procedimental creada por el Congreso, que consiste en encargar una investigación a la Comisión de Justicia y después debatir en el Pleno, cosa que demora 15, 20 días, como demoró la investigación que se realizó y que fue suspendida por la tercera sala constitucional de la Corte Superior. Es decir, involucrarse en un acto tan manifiestamente transgresor, francamente no creo, no creo que los miembros de la Junta le den alguna apariencia de valor a él. Claro. Han estudiado ustedes, me refiero a usted, doctor Cayo, y su patrocinada, y no sé si usted ha podido dialogar con los demás integrantes de la Junta, pero han hablado de la posibilidad de algún tipo de acción de carácter penal ante el Poder Judicial para detener esta situación, alguna acción de amparo, una demanda que habría en esta posibilidad. ¿Se ha analizado eso? Cuando hay transgresiones tan claras al derecho, no se requiere ninguna vía judicial ni mecanismo para quitarle efectividad. Usted recuerde que cuando Pedro Castillo, desde el Palacio de Gobierno, dice que disuelve el Congreso, que reorganice el sistema de justicia, que va a arrestar a la fiscal de la Nación, entonces no se necesitaba ningún amparo para que eso no se obedezca. Nadie lo obedeció. De la misma manera, si el Congreso comete un acto del tipo que está pretendiendo realizar, eso no merece obediencia de nadie. Después habrán procesos penales, todo lo que será, será delito, no será delito, eso es al margen, eso es una cuestión distinta. Pero lo que le estoy tratando de decir es que un acto como este no genera obediencia y genera un problema porque la presidenta va a recibir el reclamo del Congreso para que le preste apoyo policial para ese estropicio y si es que ella se suma a eso, se convierte en una dictadora. No sé casi, van a generar la repulsa del Congreso y su estabilidad va a estar en cuestión. Es muy peligroso lo que está haciendo el Congreso, son muy irresponsables realmente. Doctor Cairo, una última pregunta. ¿Usted ha podido escuchar los argumentos presentados por el congresista Montoya para sustentar su moción? Si es así, ¿qué le ha parecido? No, completamente insostenible. Es decir, es una moción, es un argumento que tiene como soporte el conocimiento más grande de lo que es el derecho constitucional, las normas, las competencias, la posibilidad que tiene el Congreso de fiscalizar válidamente a la justicia. En realidad, el soporte de lo que ha dicho el congresista, con todo respeto, es la ignorancia. Ok. Bueno, doctor Cairo, yo le agradezco mucho por estos minutos dedicados a RPP Televisión. Esperemos cómo culmina esta Junta de Portavoces, qué acuerdos hay. Vamos a entrar a la expectativa, por supuesto. Muchas gracias. Gracias al doctor Omar Cairo, abogado de la doctora Inés Tello, quien es justamente integrante de la Junta Nacional de Justicia.